¡A la mano glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús por siempre! ¿Qué tal queridos hermanos y amigos? Es el padre Pedro Núñez y más que bienvenidos a este subprograma, conozca primero su fe católica. Y fíjense, tengo una torta, un pastel aquí delante de mí. Bendito sea Dios, gracias al equipo de producción que han puesto este lindo pastel aquí. ¿Saben por qué? Porque estoy cumpliendo, imagínense ustedes, ya que viejito, soy 38 años de vida sacerdotal. Un día 21 de mayo, pues el Señor escoge a este inservible servidor de Él para proclamar su palabra, para transformar en Cristo Jesús simples dones de pan y de vino en su carne, en su cuerpo y en su sangre, para absorber en su nombre, para dar guía, esperanza a tanta gente que necesita de una palabra de fe, una palabra de aliento. Y doy gracias al Señor. ¿Saben por qué además? Porque no cambiaría lo que Dios me ha dado por los tesoros del mundo. Lo digo de todo corazón, desde lo más profundo de mi ser. Una persona que por tanto tiempo estuvo tan lejos de Dios como este servidor de ustedes. Y sin embargo el Señor lo elige, lo escoge. Un día le voy a preguntar al Señor, Señor, ¿y por qué? Pero el Señor me va a decir, porque yo quise. Es decir, yo escojo tal vez lo inservible, lo que para el mundo no vale, para hacer yo la obra, porque al fin y al cabo la gloria es mía, me va a decir el Señor. Y no voy a poder decir más nada, ¿verdad que sí? Doy gracias al Señor por esta oportunidad y vamos a soplar esta velita que se queda porque la otra ya se fue. Y que Dios nos siga bendiciendo a todos y que el Señor nos dé sacerdotes que realmente se enamoren de Cristo Jesús y sean capaces de gastarse como esa velita hasta lo último, dando luz de Cristo a tanta gente necesitada en el mundo de hoy. Vamos a tener un programa muy interesante y bueno, pues ya en estos días, este fin de semana, tenemos la gran fiesta de Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia Católica. Pero antes de hablar acerca de eso, hermanas y hermanos, hacemos una pausa, nos ponemos en la presencia del Señor, vamos a orar. Alabado, glorificado, exaltado seas, Padre Santo. Gracias mi Dios por el don de la vida y gracias por el don de la vida que recibimos en cada sacramento, la vida de tu Espíritu Santo, poder tuyo, Señor, fuerza que tú nos das, mi Dios, para así, así queremos como los primeros discípulos poder llenarnos de ti de tal manera, de tu amor de tal manera, de tu presencia de tal manera, del fuego, Señor, de tu divina presencia, de tu divino amor de tal manera que podamos contagiar las vidas de otros, Señor, levantar los que están caídos, sanar los que están enfermos, liberar, Señor, los que están cautivos, dar fuerza y esperanza a los que se sienten vencidos, los que se sienten en el suelo derrotados, sin ninguna esperanza en sus vidas, Señor. Gracias, Padre, porque nos llamas a todos, sacerdotes, laicos, para que podamos juntos, religiosos, Señor, hacer la gran diferencia en este mundo en que vivimos. Nos hazo, Dios, la fuerza, el poder de tu Espíritu Santo, para que también nosotros, con las cualidades, con los talentos y también con las imitaciones que tenemos, podamos hacer de este mundo uno mejor. Señor, reina, mi Dios, en el corazón de cada uno de tus hijos, reina, Señor, con poder, con fuerza, con autoridad. Danos una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor, para que el que me esté escuchando en estos momentos y se sienta triste, se llena de gozo, Señor, sabiéndose amado por ti. Que el que se sienta, Señor, sin esperanza, pueda revivir en su corazón la esperanza de ese Dios que nunca falla, que eres tú, mi Dios, sabiendo que contigo lo imposible se hace posible, lo increíble se hace creíble, porque ya tuviste la victoria, Señor. Tú lo dices, Señor Jesús, en tu palabra, no teman, ya yo he vencido al mundo, ya he vencido al mundo para ti. Por muy difícil que sea tu situación, yo he vencido al mundo para ti. Por muchos problemas, muchas dificultades que tengas en tu vida, no temas, hijo mío, no temas, hija mía, confía en mí, espera en mí, porque ya yo he vencido al mundo para ti. Padre Todopoderoso, danos, oh Dios, la gracia de esa presencia transformadora de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Danos, oh Dios, la certeza de que estamos llamados no a la mediocridad, sino que a la santidad, Señor. Y ese es precisamente el papel maravilloso de la tercera persona de la Santísima Trinidad del Espíritu Santo, llevarnos, mi Dios, impulsarnos, mi Dios, hacia ese que es el santo entre los santos, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Que nuestra vida, Señor, sea una vida de un continuo caminar contigo, Señor Jesús. Y que de tu mano, impulsado por el Espíritu Santo, por tu Espíritu Santo, podamos no solamente ayudar a muchas personas a venir a ti, mi Dios, pero un día, todos unidos, todos juntos, Señor, podamos alabar y bendecir y glorificar tu nombre para siempre. En ese lugar donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni vacío, ni soledad, sino que gozo y felicidad eterna que es en tu presencia en el cielo. Bendícenos, oh Dios, en estos tiempos del Espíritu Santo, en estos tiempos maravillosos, en estos tiempos santos de Pentecostés. A ti la gloria, Padre Santo, a ti la honra, a ti el poder, a ti la victoria, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, mi Dios. Amén. Damos gracias al Señor por la recuperación de María José Fina Ramos. El Señor te bendice, José Fina, que te sientas súper bien a medida que pasen los días y que sepas que estás en las manos del Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Pedimos muy especialmente por todos los cristianos que están sufriendo la persecución en estos momentos, como dice el Papa Francisco, hoy día hay más cristianos mártires que en el principio de la era cristiana, cuando eran acribillados en el circo de Nerón, en el Coliseo y tantos otros lugares más. Que el Señor los bendiga y que a través de su ejemplo nos den a nosotros el deseo de ser más fervientes en nuestra fe, más comprometidos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por María Miranda que pide por su hijo Miguel Miranda Junior, en México está enfermito, tuvo un accidente y ahora comienza a caminar poquito a poco, que el Señor le dé movilidad a sus piernas y sobre todo que le ayude a estar consciente de que está en las manos santas y poderosas de ese que levanta a los caídos, que es Cristo Jesús el Señor. Juan Ramírez pide por sus hijos, quienes están tomando demasiado, dice que ya no quieren vivir y además no quieren acercarse para nada a la iglesia. Claro, cuando uno agarra el camino al mal, pues uno no quiere nada con las cosas de Dios, ¿verdad? Porque se enfrenta a la realidad y la realidad es que hace falta un cambio. Pero pedimos por ellos para que el Señor de verdad toque sus corazones, envíe legiones de ángeles y confiamos de que los ángeles pueden ser también personas de carne y hueso, mensajeros del Señor que van a ayudar a estos hijos tuyos a caminar en el camino de la victoria, que es Jesús el Señor. Yo quiero pedir por Roberto que está teniendo problemas de ansiedad, que el Señor calme su corazón y le dé mucha paz en este momento de problemas y tribulaciones bien difíciles. Por Elizabeth de New Jersey que pide por su familia en especial, por sus hijos, por su esposo, quien no profesa la fe católica. Que el Señor los bendiga a todos. Margarita Velázquez de San José, California. Felicita por el programa y pide oración por ella misma. Que el Señor te bendiga en abundancia, mija, a ti y a todos ustedes queridos. Y Juan Ruiz de Massachusetts pide oración por su esposa, una lisa Santos por su relación con ella, ya que pelean demasiado. Pero Juan, déjame decirte una cosa, tú eres la cabeza de tu hogar y hace falta dos para pelear, ¿verdad? Y si tú dejas de pelear y comienzas a orar y comienzas a devolverle a ella bendición cuando ella te maldice, así dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, vas a tener una familia santa y un matrimonio santo para gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vas a poner a Jesús en el centro de tu corazón y tú como cabeza, como ejemplo de tu hogar, pues el resto va a comenzar a hacer lo mismo. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 31. Tú crees en Jesús y te vas a salvar tú, Juan, y toda tu familia también. Leticia Ruiz de Chicago pide por la conversión de su familia, especialmente por la de su esposo, por la paz en el mundo y por todos los sacerdotes. Pues muchísimas gracias, Leticia, que Dios te bendiga a ti y a tu familia en abundancia. María Breus de Queens, New York, dice que le encanta el programa. Pues muchísimas gracias y muchísimas bendiciones para todos ustedes. También pedimos por todos aquellos que a través de la página de este servidor solicitan oración en la página de Facebook, que el Señor les bendiga y supla en abundancia sus necesidades. Pues en estos días estamos celebrando una gran fiesta, realmente el nacimiento de la iglesia. Así que happy birthday, felicidades, enhorabuena para la iglesia de Jesucristo, la iglesia que es una santa católica y apostólica de Jesús. Como bien sabemos, instituye y establece sobre la persona de Pedro y los demás apóstoles la única iglesia que pues él así lo desea, para que esa iglesia sea como la barca de Pedro que lleve a todos los bautizados y a los no bautizados también, pero que quieren realmente una relación estrecha con Jesús y no han tenido la oportunidad de conocer real personalmente hacia el puerto seguro que es el cielo. Sabemos que Jesús es el único camino que nos lleva al cielo. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Desafortunadamente en el transcurso de nuestra vida hay muchos paches, ¿verdad? Hay muchos problemas, hay muchas tentaciones, hay muchos momentos en que nos decaemos, nos sentimos que no tenemos fuerzas para seguir adelante. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado esta frase? Me siento estresado, estoy todo estresado, es una palabra nueva del diccionario castellano y significa que estoy bien tenso, ¿verdad? Pero viene de la palabra inglés stress que significa precisamente eso. Y hoy día pues las oficinas de los psicólogos y los psiquiatras están llenas de gente estresada y yo creo que yo tengo una solución para las personas que se estresan, yo no sé si tú te estresas con frecuencia, pero a mí me pasa de vez en cuando cuando tengo un cúmulo de trabajo y yo digo Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hacer? Invocar al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Papa Juan XXIII le llamaba el gran desconocido de la iglesia. El Espíritu Santo es la tercera persona Santísima Trinidad. Creemos que Dios es uno, uno solo, pero en Dios hay tres personas divinas, igual que en la mano hay cinco dedos, personas a la mano, en Dios hay tres personas divinas pero un solo Dios verdadero, el Padre que es el Creador, el Hijo que es el Redentor, el Salvador y el Espíritu Santo que es el Santificador, Santificador, Santifica, que nos lleva al Santo, nos impulsa hacia el Santo que es el mismo Cristo, nuestro Señor y Salvador, ese que es el camino que nos lleva a la presencia del Padre. Cuando nosotros estamos estresados, cuando estamos caídos, cuando estamos sin fuerzas para seguir adelante, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda si así se lo permitimos. Cuando tú vas a dar una charla, cuando vas a decirle a alguien te amo, quieres casarte conmigo, cuando tomas una decisión importante, cuando tomas cualquier decisión que va a afectar tu vida a la vida de otras personas, invita al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 10, que Jesús había prometido Espíritu Santo, es decir, la tercera persona Santísima Trinidad, la presencia de ese poder, de esa fuerza persona, sí, naturalmente, que nos va a llevar a una relación más íntima con Jesús, nuestro Señor. Y es precisamente el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, 50 días después de lo que se llama en hebreo el Pashé, la Pascua, cuando ellos celebraban el paso de la esclavitud en Egipto a la tierra prometida, que reciben estos discípulos de Jesús en el aposento alto, en el cenáculo, fuerza, presencia, poder de Dios, fuego, dice la palabra de Dios, como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos y quedaron llenos, impregnados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas y alabar y bendecir al Señor y empezaron a predicar, hermano, pero predicar con amor. Si algo necesita el mundo de hoy es que se predique con amor, que se predique con autoridad, que se predique con convicción. Y esta gente que estaban todos aplastados y caídos, que aún estaban a puertas cerradas poco tiempo antes, el día de la resurrección del Señor, el día más maravilloso, ellos estaban todos deprimidos y acongojados, etc. Y sin embargo se llenaron del Espíritu Santo, hasta que la gente decía, están borrachos, sí, están borrachos, pero es borrachos del amor de Dios, borrachos del Espíritu Santo. Y por eso es que fueron a predicar al mundo y convirtieron al mundo de aquel entonces para Cristo Jesús. ¡Qué hermoso si tú y yo llenos del Espíritu Santo! Y especialmente cuando sentimos que no tenemos fuerzas para seguir adelante, invocar la presencia de la tercera persona de Santísima Trinidad para poder llenarnos del amor de Dios, de la autoridad de Dios, de la convicción que en Cristo hay victoria y poder proclamar al mundo lo que nosotros tenemos, que es esa relación con Cristo Jesús, que recibimos a través de los sacramentos que nos da el Espíritu Santo. Me gusta mucho esta historia y con esto ya termino. Una señora que le habían regalado un reloj muy elegante, muy caro, pero hay un momento en que mira el reloj y el reloj no camina, se había parado, las agujas no funcionaban, y se preocupó muchísimo porque era un reloj muy caro, va al joyero y le explica la situación, y le dice, mire este reloj tan caro, que no funciona, que puedo hacer, se habrá roto, me lo puedo arreglar, y el joyero lo tomó, lo mira, y va adentro, y en un ratito sale el joyero y ya el reloj estaba perfectamente bien, estaba caminando perfectamente bien, y la señora se asombra y le dice, óigame, qué trabajo más maravilloso usted ha hecho, y cuánto le debo, no señora, pues un par de dólares nada más, ¿cómo es eso este reloj tan caro y un par de dólares? ¿Qué le pasó al reloj? No señora, solamente necesitaba un cambio de batería, un cambio de fila, y así nos pasa a nosotros, cuando estamos caídos, deprimidos, sin esperanza, esa renovación del Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que nos llene de Él, ¿para qué? Para que llenos de Él podamos estar de lo que tenemos, presencia a Dios, amor de Dios, que tanto el mundo necesita, y así un día podemos nosotros todos, no solamente estar llenos del Señor Jesús, de su amor, de su presencia, pero también poder alabarlo para toda la eternidad, en ese lugar que es amor, que es presencia a Dios, que es el cielo. Hermano y hermano, que el Espíritu Santo te llene en estos momentos, y que lejos de tú sentirte estresado, triste, sin fuerzas, sin poder para seguir adelante, que el Espíritu Santo, la tercera persona, Santísima Trinidad, te llene a tal grado, que tú puedas, como los primeros apóstoles del Señor Jesús, ir al mundo, ir a tu familia, ir a los que se acercan a ti, y darle de lo que tú tienes, que es amor genuino, presencia transformadora, de Cristo Jesús. Vamos a tomar un pequeño descanso, pero regresamos en cuestión de momentos, el teléfono para que nos llamen, y esperamos sus llamadas, como agua de mayo, es 205-271-2924, 205-271-2924, de nuevo, vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el Rey de Reyes, Señor de señores, Jesucristo, y en este tiempo, en esta época de Espíritu Santo, yo pido muy muy especialmente al Señor, por todos ustedes, que sean llenos a plenitud, del Espíritu Santo de Dios, y cuando se sientan así, en el suelo, que invoquen el Espíritu Santo, para que el Señor los renueve, los levante, les dé fuerza, para poder seguir en el camino de Jesús, mano a mano con el Señor, hasta el final, y después para toda la eternidad. Yo quiero aclarar una cosa, hace poco, para el Día de las Madres, y por cierto, a todas las mamás, muchísimas, muchísimas felicitaciones, porque, días pasados, el 10 de mayo, por lo menos aquí en Estados Unidos, se conmemoró, el Día de las Madres, y quisiera felicitar, de todo corazón, a todas las mamás, porque, no hay amor más grande, después del amor de Dios, que el amor de una madre, y ahí, pues, en la página, de este servidor, en Facebook, se puso, las madres son tan especiales, que hasta Dios quiso una, y eso, pues, levantó un poquito de revuelo, porque, algunas personas, hasta me llamaron hereje, y me dijeron que, Dios no tiene mamá, y eso está muy equivocado, eso es, antibíblico totalmente, porque Dios, que es uno, y son tres personas divinas, son un solo Dios, la segunda persona, Santísima Trinidad, se hizo hombre, se encarnó, y así nos dice, perdón, la palabra de Dios, en Filipenses, capítulo 2, versículo 4, en adelante, que él siendo de condición divina, se hizo uno como nosotros, y se hizo la palabra de Dios, lean la palabra de Dios, en Filipenses, capítulo 2, versículos del 4, en adelante, siendo Jesús, de condición divina, se hizo uno como nosotros, y se hizo uno como nosotros, en obediencia, hasta la muerte, y muerte en una cruz, por eso Dios, hablando de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo levantó, y le dio el nombre, que está por encima, todo otro nombre, ¿verdad que sí? Entonces, Dios, en el tiempo, se encarna, la segunda persona, de la Santísima Trinidad, en el tiempo, se encarna, y recibe todo, de María, todo, los genes de María, la sangre de María, la estructura, pues genética de María, todo, todo, todo recibe de María, por eso es que, decimos que María es inmaculada, María no pudo haber cometido ningún pecado, porque si María hubiera cometido un pecado, por muy pequeño que hubiera sido, Jesús se hubiera infectado, en el vientre de María, con el pecado, de su madre, por eso, Dios escogió, un vientre puro, donde nacer, entonces, María es la hija del Padre, María es la madre del Hijo, que es Dios, y María es la esposa del Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo, que María concibe la segunda persona, Santísima Trinidad, que se hace carne, y habita entre nosotros, así que, hermanas y hermanos, ojalá que este pequeño espacio, les haya ayudado a ustedes, en alguna forma, tenemos una llamada telefónica, de María de Guadalajara, Jalisco, México, María me escucha, Sí, padre, lo escucho, El Señor me la bendiga, María, adelante, por favor. Gracias, padre, pues, este, es lo que dije, que mi nieto, se suicidó, pero no sabemos, fue en diciembre, pero no sabemos, si, si fue un accidente, o lo hizo a propósito, no sabemos, porque él estaba muy deprimido, porque tenía año y medio casado, pero como sus planes de trabajo y todo, le fallaron, era maestro, y se quiso ir a trabajar, donde era su profesión, y todo le falló, y no sabemos, qué pasó, pero yo oía a un padre, aquí en el mismo canal, que los que suicidaban, no se iban al cielo, que se iban al infierno, y yo por eso, este, estoy preocupada, porque, no, me pongo a llorar, y me da pesar, pero todos los días, desde, desde que falleció, le rezo su rosario. María, usted quiso mucho, y quiere mucho a su nieto. Sí, pues, era el mayor de todos. María, imagínese cuánto más le quiere Dios. Imagínese cuánto más le quiere Dios. Y si su nieto se fue al infierno, el acto salvífico de Jesús en la cruz, hubiera sido ilógico. No tendría sentido. Y el Señor Jesús, hasta el último instante de nuestra vida, va a buscar la manera de que vengamos a Él. A mí me gusta, y lo he dicho anteriormente, la historia del padre Pío de Petralcina, que es santo para gloria a Dios, y Él una mañana vio un hombre que se tiraba de un puente hacia el agua del río para suicidarse, para quitarse la vida. Y esa tarde, llegó una señora muy acongojada, así como usted, llorando, y le dice al padre, Padre, tengo un dolor muy profundo en mi corazón porque mi esposo ha muerto, pero un dolor más profundo aún todavía, porque mi esposo se suicidó, se quitó la vida, y yo sé que está en el infierno. Y el padre Pío la miró y le dijo, Señora, permítame, entre el puente y el agua del río estaba la vasta misericordia de Dios. Es decir, Dios va a luchar hasta el último segundo para que nosotros nos arrepintamos y vengamos a Él. Y una de las cosas que usted debe de hacer, María, debe considerar, es celebrar misa por su nieto. Esa es la oración más perfecta, porque es el mismo Jesús quien se ofrece al padre por la expiación, en este caso particular, de los pecados de su nieto. Es el mismo Jesús quien se entrega como víctima al padre por los pecados de su nieto. Así que, para Dios que está, perdón, ustedes fuera del tiempo, cuando una persona celebra la misa por una persona que ha muerto anteriormente, tal vez cinco, diez, cien años, mil años, esa santa misa tiene lo que se llama gracia santificante para que la persona antes de entregar su alma al Señor pueda con la fuerza, con la gracia de Dios, pedir perdón por sus pecados, arrepentirse de sus pecados para poder entrar en la gloria de Dios. Que tenga que pasar un tiempo indefinido en el purgatorio, eso es otra cosa, pero ya tiene la certeza de que más tarde o más temprano esa persona va a recibir la corona de la victoria, la corona de la vida que es el cielo. Así que, María, yo le invito al nombre del Señor Jesús para que ella deje de llorar y para que sea un poquito proactiva y sobre todo que en la oración por excelencia que es la santa misa, usted pueda ofrecerle ese regalo a su nieto para que Jesús entregándose al padre por su nieto, su nieto, antes de entregar su alma al Señor, pudo haber hecho las paces con Dios y pudo haber recibido la misericordia de Dios que nos levanta y nos da la posibilidad de una vida nueva. He venido para que tengas vida y vida abundante, dice el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Vamos a estos momentos a un correo electrónico con una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, tengo una duda referente a la duración del año en el Antiguo Testamento. cuando dice que Moisés y el pueblo judío caminaron 40 años en el desierto, ¿son realmente 40 años o es algo simbólico? Cuando habla de profetas que vivieron más de 100 años, ¿se refiere a nuestro año de 12 meses? Gracias. Cecilia de Colombia. Cecilia, muchísimas gracias por tu pregunta, bien interesante. No, Cecilia, tenemos que remontarnos a la cultura hebrea antes de los tiempos de Jesús. 40 es un número simbólico, como por ejemplo, el 1 es un número simbólico que representa a Dios, el 7 es un número simbólico que representa a Dios, la plenitud, los cuatro puntos cardenales, norte, sur, este y oeste y los puntos del horizonte, el centro y los extremos, la totalidad, es símbolo de Dios. El número 12 que representa la unidad del pueblo de Israel, que son las tribus de Israel y así por el estilo. El número 40 es un número que representa una época de cambio. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 8, versículo 6, cuando Noé pasa 40 días en la barca con 40 noches y después ya todo está calmado, ya no sigue lloviendo, ya comienza a haber tierra seca. El libro de Números, capítulo 14, versículos del 31 al 32, también el pueblo de Dios que está pasando por el desierto, 40 años, 40 años es un montón de tiempo. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que hay un tiempo nuevo, un tiempo de esperanza, un tiempo en que la generación presente deja de ser y comienza a existir una generación nueva con un propósito nuevo, tal vez un propósito de más fidelidad a Dios nuestro Señor. Éxodo, capítulo 24, versículo 18, pues también es otro. Moisés en el monte Sinaí pasa 40 días y 40 noches en oración en la presencia de Dios. Jesucristo pasa 40 días y 40 noches en el monte de las tentaciones. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos en cuaresma, la iglesia nos pide 40 días de tiempo de penitencia, tiempo de ayuno, tiempo de renovación. ¿Por qué? Porque es un tiempo de vida nueva, de nueva esperanza y de nuevas resoluciones. Entonces, no necesariamente 40 años estuvieron los israelitas en el desierto, lo que sí quiere decirnos el autor bíblico es que en esos 40 años hubo como que una actitud nueva para buscar a Dios y para ser fieles a Dios. Tenemos en este momento un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi familia es católica. Cuando mi hermana mayor se casó, decidió congregarse en la iglesia evangélica. A sus hijos, eme, los recién nacidos, no los va a bautizar sino hasta que ellos sean capaces de decidirlo. Eso me preocupa y yo deseo bautizar a mis sobrinos pronto en la iglesia, pero no sé qué puedo hacer. He pensado en pedir la autorización para presentarlos yo. Natalie, de Costa Rica. Natalie, el Señor te bendice por tu deseo de ayudar a tus sobrinos a conocer al Señor y a ser miembros de la iglesia del Señor y recibir la vida del Señor en la iglesia que el Señor instituye que es la iglesia católica. Ahora, yo lo que te recomiendo es que sigas aconsejando a tu hermana, que le sigas ayudando a través de tus palabras y mucho más a través de tu testimonio de vida cristiano para que ella, pues, si tiene algún problema con la iglesia o algún problema en relación a la teología de la iglesia que ella pueda, pues, abrirse y buscar respuestas en vez de cerrarse y decir, bueno, pues, yo no quiero nada con la iglesia, ¿no? Al fin y al cabo, cuando rechazamos la obra de Dios que es la iglesia católica, pues, estamos rechazando también a Dios en una forma muy real. Estamos rechazando a Jesucristo que es el que, pues, establece la iglesia. Fíjense que es la primera vez que la palabra iglesia aparece en toda la Biblia. En el Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 18 cuando dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola, una sola iglesia. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 5 versículos 18 y 19 y aquí vemos la diferencia de teologías. La teología protestante evangélica es, bueno, yo me bautizo una vez que ya yo he recibido a Jesucristo como Señor de mi vida. La teología católica es diferente, es yo recibo a Dios a través del bautismo y con la ayuda de mis padres, mis padrinos y la comunidad yo crezco en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos y el proceso de aceptar a Jesús es un proceso de toda la vida. Es decir, el amén a Jesús tiene que ser un amén de toda la vida, pero recibo la fuerza de Dios a través del bautismo ¿para qué? Para que con la presencia del Espíritu Santo que reciba el bautismo dentro de mí, yo pueda con la ayuda de mi familia pues aceptar a Jesús cada día más y que ese amén sea más verídico, más real. Romanos capítulo 5 versículos 18 y 19 la palabra de Dios nos habla acerca de de la diferencia, unas diferencias básicas entre la teología protestante y la teología católica. Dice la palabra de Dios Romanos capítulo 5 perdón, versículos 18 en adelante pues si es verdad que una sola transgresión acarrió sentencia de muerte para todos y cuál fue la transgresión la de Adán, el pecado de Adán, ahí comienza lo que se llama o se conoce como el pecado original. Asimismo, la reabsolución merecida por uno solo quien es Jesucristo procuró perdón y vida a todos y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos así también la obediencia de uno solo de uno solo toda la multitud es constituida justa. Entonces, uno de los maravillosos regalos que recibimos a través del bautismo es la liberación del pecado original. Es algo que no está en el concepto teológico de los hermanos protestantes y evangélicos y sin embargo es algo muy bíblico. además de el poder ser liberados del pecado original que es pecado ambiental entramos en un ambiente de pecado yo por ejemplo tengo una alargando un poco maluca porque estuve en una situación donde había gente que estaba estornudando y haciendo etc y pues me contaminé entonces aunque yo no hice perdón nada para yo tener este este microbio pues sin embargo los recibí porque estaba en el ambiente los niños no pecan porque no tienen sentido común no pueden tomar decisiones por ellos mismos pero si son afectados cuando vienen a este mundo y entonces que sucede si un niño se enferma pues hay que llevarlo al médico también el niño viene enfermo espiritual pues hay que llevarlo al médico y que es el médico Jesucristo la otra cosa que es importante también pues es que recibimos la vida de Dios en el evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16 habla de que tanto me dio al mundo que dio a su único hijo para que tengamos vida y cuando él habla con Nicodemo Jesús le dice que tenemos que nacer de nuevo de agua y del espíritu Juan capítulo 3 versículos 5 y 6 entonces no solamente se nos perdona o se nos limpia o se nos borra el pecado original que hemos adquirido al entrar en este ambiente pecaminoso pero también recibimos la vida de Dios y que hermoso poderá a nuestros hijos lo mejor de lo mejor y si le damos techo le damos comida le damos amor le damos medicina cuando están enfermitos cuanto más no darle la presencia del Señor Jesús la vida del Señor Jesús y ayudarlos para que se liberen de ese pecado original y puedan crecer en santidad y en estatura ante Dios y ante los seres humanos entonces eso es lo que tienes que decir a tu hermana tú no puedes torcerle el brazo a tu hermana y decirle eso es lo que tienes que hacer porque ella tiene que tomar sus sesiones son sus hijos no son los tuyos pero también pues animarla para que ella pueda conocer más a fondo la teología de la iglesia católica y ella pueda pues dirigir sus pasos según la voluntad de Dios ojalá que así lo hagas tenemos estos momentos a Julia desde Connecticut Julia me escuchas si padre bienvenida Julia un gusto tenerte adelante por favor muchas gracias padre mi saludo le admiro por su programa padre gracias gracias Julia padre yo tengo una preocupación por una amiga ella no frecuenta la iglesia con disciplina solo cuando le parece estuvo casada por la iglesia pero es divorciada tiene dos niños con su segunda pareja entonces ella cuando va a la iglesia ella recibe el cuerpo y la sangre de Cristo y yo le digo por favor tú estás mal no debes hacer eso tiene primero que confesarte prepararte hablar con el sacerdote y él te va a explicar las cosas y las reglas de nuestra santa iglesia y ella dice no yo no me confesaré nunca con el hombre de esta tierra además señores para todo y porque tú tienes que recibirlo y yo no quien eres tú que la puedes recibir y yo no entonces yo me siento tan preocupada porque ella no se deja llevar yo solo estoy llorando por ella padre pero me siento preocupada en verdad claro muchísimas gracias mi hija por tu llamada muchísimas gracias por tu preocupación quiere decir que sientes un amor un cariño muy especial por esa amiga tuya y quieres que tu amiga haga las cosas bien para su propio bien para su propia salvación la palabra de Dios en primera corintios capítulo 11 nos habla acerca de la importancia de estar en estado de gracia para poder recibir la santa comunión por ejemplo dice la palabra de Dios en primera corintios 11 versículos 28 y 29 que cada uno pues examine su conciencia antes de comer el pan y de beber de beber de la copa es decir si tú comes un pedazo de pan cualquiera y tomas un poco de vino cualquiera no tienes que examinar tu conciencia pero en este caso San Pablo demanda exige que nosotros examinemos nuestra conciencia antes de recibir el pan de vida y la sangre de nuestro Señor Jesucristo que la recibimos en la santa comunión dice San Pablo en el versículo 29 el que come y bebe indignamente come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo es decir al no reconocer la presencia de Jesús en la santa comunión come y bebe su propia condenación la palabra de Dios por ejemplo en el evangelio según San Mateo en el capítulo 16 versículo 18 el Señor Jesús es claro le dice a Pedro después que lo nombra Pedro porque se llama Simón Barjona verdad le dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia los poderes de la muerte jamás la podrán vencer yo te daré las llaves del reino de los cielos lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo es decir los pecados que tú ates en la tierra serán atados en el cielo y los pecados que tú desates en la tierra quedarán desatados en el cielo es decir le da autoridad a Pedro la autoridad de Jesús que es el único que tiene autoridad para desatar o para atar se la confiere a Pedro y no solamente se la confiere a Pedro pero después el día de su resurrección Jesús se la va a conferir a todos sus discípulos dice la palabra de Dios en el evangelio según San Juan el capítulo 20 versículo 22 dice reciban Espíritu Santo el que nos hace santos el que nos da autoridad poder convicción para vivir como Jesús para hacer imágenes y semejanzas de Jesús reciban Espíritu Santo a quienes ustedes perdonen de sus pecados quedarán perdonados y a quienes ustedes no perdonen les serán retenidos más claro el agua ¿verdad que sí? entonces el sacerdote por sí mismo no tiene autoridad en absoluto el sacerdote puede ser la persona más villana la persona más pecadora pero cuando está en esos momentos absolviendo al penitente es el mismo Jesús en la persona del sacerdote quien absuelve porque el sacerdote actúa en lo que se llama in persona Christi en la persona de Cristo Jesús no es el sacerdote es Cristo Jesús perdonando a la persona y diciéndole lo mismo que le dijo al paralítico evangelio según San Marcos capítulo 2 evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo 1 en adelante levántate toma tu camilla y vete en paz tus pecados han sido perdonados que tremendo hermanos yo me puedo confesar con Dios un mil veces pero nunca voy a saber si Dios me ha perdonado pero cuando yo escucho las palabras de Dios a través de su ministro tus pecados se son perdonados levántate y vente en paz yo puedo tener la firmeza la seguridad la convicción de que soy criatura nueva para la gloria a Dios el teléfono para que nos llame en Estados Unidos y todo el mundo es el 205271-2924 205271-2924 vamos a una pequeñísima pausa estamos en cuestión de momentos así que hermanos y hermanos por favor no se vayan quédense con nosotros alabado glorificado exaltado sea el nombre que está por encima todos los nombres el nombre de Cristo Jesús nuestro señor salvador bienvenidos hermanos hermanas a este segmento de su programa conozca primero su fe católica doy gracias a Dios por el sacerdocio doy gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos impulsa hacia el Santo hacia el sacerdote por excelencia el sumo sacerdote Jesucristo tengamos en estos momentos una llamada de Puerto Rico de Roberto Roberto me escuchas hola padre me llamo Roberto y te quiero felicitar te quiero felicitar por tus 30 años de sacerdocio gracias padre gracias mi hijo que Dios te bendiga son 38 años de sacerdocio así que ya unos cuantos añitos verdad y ha sido realmente una experiencia tan maravillosa para mi porque yo realmente no conocía a Jesús yo no conocía a Dios yo había oído hablar del Señor Jesús pero no tenía ninguna relación con Él y es en este proceso de conversión que yo tuve en la universidad que mi vida dio un vuelco pero todavía yo tenía dentro de mí muchas cosas que me ataban y que me apartaban de los caminos del Señor pero poquito a poco el Señor tuvo mucha paciencia conmigo y todavía la tiene y yo espero que la siga teniendo he experimentado como que una realidad nueva de la vida un renacer a una vida nueva y se los digo de todo corazón miren hay momentos difíciles en el sacerdocio hay momentos en que uno se siente aplastado se siente que no vale que las cosas van de mal en peor uno se pregunta muchas veces para qué hago lo que hago a quién se beneficia yo una vez me estaba preguntando Señor y todos estos sermones todas esas conferencias todos esos programas de radio y televisión para qué sirve si al fin y al cabo tal parece como que la gente no cambia la gente sigue igual pero el Señor me enseñó en el transcurso de ese tiempo que si a veces una sola palabra va a ser una palabra de bendición para alguien y el Señor la va a usar con poder no que sea la palabra de uno sino que es la palabra de Dios que va a fluir a través de la garganta de uno entonces yo le digo lo mismo a ustedes papás y mamás que me están escuchando ustedes a veces tienen el deseo de rendirse con sus hijos de darse por vencidos con sus hijos y yo les suplico el nombre del Señor Jesús primero que todo que vean la maravilla de ser padre y madre el regalo maravilloso que Dios se ha dado en esa vocación que ustedes tienen y que lejos de rendirse ustedes invoquen regularmente al Espíritu Santo de Dios que nos levanta que nos da fuerza que nos impulsa hacia una relación más íntima con el Señor Jesús para que ustedes puedan dar lo mejor de lo mejor que ustedes tienen a sus hijos que es una buena relación con Jesucristo así que ánimo y adelante porque en Cristo Jesús tenemos victoria tenemos un correo electrónico con una pregunta adelante por favor Padre Pedro quisiera saber si es cierto que no se puede decir Dios mío sino que se debería decir Dios nuestro cuando se pide por algo ya que en esos momentos hay alguien orando en el Sagrario gracias Ana de Ushuaia Argentina Ana muchísimas gracias primero que todo Dios es Dios y Dios no le pertenece a nadie no podemos decir si vamos a ser como que bien meticulosos en nuestra manera de pues comunicarnos con Dios no pudiéramos decir ni Dios mío ni Dios nuestro porque Dios no es de nadie Dios es Dios Dios no necesita de nadie Dios es feliz y es completo en sí mismo sin embargo el Señor Jesús es el que nos invita a tener una relación de padre con hijo en nuestra relación de hijos con nuestro Padre Dios y por lo tanto en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6 versículo 9 y ustedes saben que en el Evangelio de San Mateo capítulo 6 es donde Jesús no está realmente la única oración le da a sus discípulos la única oración que es el Padre Nuestro y él dice precisamente eso él comienza cuando vayan a orar digan Padre Nuestro que estás en el cielo es decir es padre de todos nosotros ¿por qué? porque todos somos hermanos y hermanas somos hijos de un mismo Dios que al fin y al cabo es padre de todos pero si bien es cierto que el Señor nos invita para que digamos Padre Nuestro porque somos hermanos y para hacer conciencia de que lo que hagamos fue el más pequeño o dejemos de hacer lo vamos a hacer por el mismo Señor ¿verdad? Evangelio de San Mateo capítulo 25 versículos 30 en adelante pero también el Señor Jesús cuando estaba en su momento de agonía que es lo que el Señor Jesús dice Y en el Evangelio según San Juan capítulo 20 versículo 28 pues lo mismo es decir Dios mío Dios mío cuando Tomás está frente a Jesús y lo reconoce como Dios y que es lo que le dice Tomás Señor mío y Dios mío entonces si bien es cierto que es hermoso y debemos decir Dios nuestro Padre nuestro porque al fin y al cabo todos somos hijos de un mismo Padre que es Dios también es muy hermoso saber que yo tengo una relación personal con el Señor yo no no soy dueño del Señor el Señor es dueño mío pero por eso mismo por esa relación de intimidad y ojalá que esa relación crezca a medida que nos dejamos impulsar por el Espíritu Santo que más y más podamos decir Dios mío Señor mío y decirle con todo nuestro corazón te amo y quiero amarte cada día más hasta el último suspiro de mi vida y después amarte a ti solo a ti para el resto de la eternidad tenemos una llamada telefónica de Redwood City California voy a estar en Redwood City pronto con el favor de Dios está con nosotros una persona que ya está preparada para hacer el teléfono adelante por favor socorro bienvenida gracias Padre lo estoy escuchando mire es una bendición escucharlo yo siempre escucho su programa me encanta yo tengo una pregunta una más bien que si he cometido un pecado grave pero yo me siento que no porque yo me confesé y es porque me dijo que que si yo había tenido abortos en el pasado yo le dije que no y en realidad yo nunca me he hecho un aborto padre yo le dije que no porque nunca me he hecho un aborto pero yo si tuve abortos que se me vinieron espontáneamente dos en el tubo y dos que se vinieron solo socorro es un especado es un especado es decir si es un aborto no provocado eso es un especado yo nunca mi mamá nos enseñó que nunca teníamos que hacer eso entonces yo siempre yo creo en la vida y no nunca e incluso lo he enseñado a mis hijas también pues felicidades que nunca se vayan a matar a un niño los dos momentos más vulnerables del ser humano es cuando es un infante aún cuando está en el vientre de su mamá cuando es una criatura verdad y está indefensa y también la vejez bien lo dice el Papa Francisco que tenemos que cuidar de nuestros viejitos porque tienen mucho que ofrecernos y para muchos en la sociedad pues ya una persona mayor una persona avanzada en edad un anciano como que ya no sirve no es útil y es todo lo contrario ellos tienen muchísimo que ofrecernos su sabiduría su amor y tantas otras cosas más entonces a cuidar a aquellos que están en el vientre de sus madres y a cuidar a los ancianitos porque esa es la vida que Dios les ha dado a ellos y nosotros no tenemos ningún derecho en absoluto de troncharla de quitarla o de aniquilarla así que yo te felicito porque no has cometido ese pecado benditos a Dios no te has hecho ningún aborto los abortos no han sido pues decisión tuya sino que parte de tu naturaleza que pues expulsó a estas criaturas cuando todavía no estaban formadas que Dios te bendiga mi hija y cuenta con estas oraciones tenemos en este momento otro correo electrónico otra pregunta adelante por favor padre Pedro mi novia y yo tenemos un problema hay algunas personas en la aldea donde ella vive que por algún motivo desconocido nos han levantado calumnias como tratando de alejarnos mi novia se dio cuenta que estas personas asístese con brujos para que les hagan trabajitos y tienen miedo que intenten hacernos algo es posible que esto pueda pasar y si pasa que se pueda hacer Juan Manuel Juan Manuel pues muchísimas felicidades y ojalá que que seas feliz en tu matrimonio dice que tienes novia ojalá que la hayas escogido según la voluntad de Dios y que ha sido pues por decreto del Señor en tu corazón que es la persona que Dios tiene para ti en referencia al mal el mal existe es decir no podemos negar no podemos tapar el sol con dedos el mal no existe claro que existe el mal claro que existe la brujería y claro que Satanás tiene cierto poder si nosotros vamos al libro de Job capítulo 1 vemos como Dios le da cierto poder a Satanás para que para que influya sobre nosotros no que Dios quiere que nosotros caigamos en el mal pero si que tengamos la opción de decidir entre el bien y el mal lo que dice el Señor en Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 delante de ti presenta dos caminos el bien y el mal la muerte y la vida y dice el Señor escoge el bien escoge la vida la vida desde el momento de su concepción hasta el momento de la muerte natural escoge la vida y vivirás tú y toda tu familia es decir escoge a Dios escoge la voluntad de Dios te puede hacer daño el mal mira a mí me dijeron cuando fui a mi última parroquia y esto lo sabe bastante gente especialmente en Nueva Orientes a mí me llamaron por teléfono satánicos porque había varias iglesias satánicas alrededor de la parroquia última que yo tuve que me iban a sacar las tripas que me iban a hacer pedacitos que me iban a hacer un montón de cosas ¿verdad? y mira aquí estoy para dar testimonio de que el que tiene a Dios no tiene por qué temer primera de Juan capítulo 4 versículo 4 ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? pues la palabra de Dios nos dice lo siguiente fíjense y esto es para ustedes que están con miedo por lo que les pueda pasar la palabra de Dios nos dice lo siguiente ustedes hijitos son de Dios son propiedad de Dios es decir exclusivamente de Dios ya han logrado la victoria sobre la gente sobre el mal porque el que está en ustedes es mucho más poderoso que el que está en el mundo la importancia del bautismo de nuevo de revestirnos de la presencia de Dios ¿para qué? para actuar con el poder de Dios la fuerza del Espíritu Santo la vida de Jesucristo la vida del Dios trino en uno para vencer sobre las acechanzas del mal en nuestra vida si Dios está contigo nadie puede estar en tu contra Filipenses capítulo 4 reciclo 13 tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece así que le dices a tu novia que deje de pensar en lo que le puedan hacer porque si Dios está dentro de ella y si Dios está dentro de ti ustedes son más que victoriosos en el que les fortalece así que bendito sea el Señor ya nosotros vamos a terminar con nuestro programa ¿qué más hay que decir? este fin de semana si Dios permite no este fin de semana no sino que agosto 22 ya me estoy pasando el tiempo el tiempo se va rápido pero no tan rápido el 22 de agosto voy a estar con el favor de Dios en un evento maravilloso que va a tomar lugar en Dallas, Texas lo tuvimos el año pasado y fue el evento de sábado de milagros habían sus 8 mil 10 mil personas en ese lugar tanta gente que el encargado de la seguridad ordenó que se cerraran las puertas porque no había espacio para más gente y ahí hubo milagros ahí hubo poder de Dios ahí hubo manifestación de la misma gloria de Dios hermano, hermana esto es para ti si tú nunca has asistido a un sábado de milagros te invitamos para que vayas es el 22 de agosto en el Allen Event Center y si has ido pues ve otra vez porque todos necesitamos sanar una y otra y otra vez y el que sana el que libera el que restaura el que da vida nueva el médico de médicos es Jesucristo benditos a Dios para más información por favor comuníquense al teléfono 214-527-4839 repito 214-527-4839 o al teléfono 469 ese es el área y el número telefónico 478-5629 área 469 y el segundo teléfono es el 478-5629 también vamos a tener una fiesta de Pentecostés para chuparse los dedos vamos a necesitar palillos de oro fíjense ustedes y esto va a ser el Nuevo Nianz la casa de ustedes donde pues yo pues estoy encardenado va a ser el viernes 22 y sábado 23 de mayo es decir de este año de este mes va a ser en el apostolado hispano así que para más información comuníquense por favor con la renovación carismática católica hispana de la arquidiócesis de Nueva Orleans y el teléfono es el 504 ese es el área 504-443-6038 443-6038 quiero decirles también que voy a estar en Florencia imagínense ustedes pero no en Florencia Italia sino que en Florencia Colombia si me dicen que hace mucho calor que hay muchos mosquitos y bueno y hay mucho verdad también pero para la gloria de Dios vamos a estar ahí proclamando la santa palabra de Dios esto va a ser el sábado 30 de mayo de este año así que ya dentro de muy poquito sábado 30 de mayo para más información por favor comuníquense con el padre Carlos Vargas padre Carlos Vargas y el teléfono o mejor dicho vamos a darle mejor el correo electrónico es Vargas Silva Vargas Silva arroba yahoo.com Vargas Silva arroba yahoo.com o si no pues pueden ir a la página de Facebook de mensaje un poquito más adelante y ahí vamos a tener toda la información quiero invitarles para que ustedes pues sigan orando por este canal de televisión por WTN y también por Radio Católica Mundial es a través de las oraciones que vamos a hacer impulsados por el Espíritu Santo para seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios y pedimos encaracidamente como ustedes puedan con sus donaciones porque todo este pues engranaje de producción cuesta muchísimo y necesitamos de la ayuda de todos y si ustedes quieren hacer cualquier pregunta a este servidor por favor diríjanse a través del correo electrónico a padre pedro arroba eh doble betene punto com padre pedro arroba eh doble betene punto com que el Señor nos bendiga en abundancia les pido encaracidamente sus oraciones para que este siervo de Dios pueda seguir hasta el tiempo que él quiera llevando a tanta gente a tantos hogares a todos ustedes la santa palabra de Dios que el Señor nos bendiga en abundancia hoy siempre Padre Hijo Espíritu Santo vayan con Dios Dios siempre irá con ustedes que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles Dios mediante ¡Gracias! ¡Gracias!